Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Contacto cero, el camino a la libertad, es un librito en donde se explican todas las técnicas para aplicar el contacto cero, los problemas que pueden surgir, las reacciones del narcisista, cómo debemos prepararnos para abordar esta técnica, todo lo relativo al contacto cero. Lo podéis conseguir a través de Amazon. Existe este formato en tapa blanda que tiene un valor de 10 dólares o 10 euros. También existe el e-book que tiene un precio de 4,99 y aquellas personas que lo deseen dedicado pueden comprarlo directamente mandando un correo a antoniodevicente24.gmail.com Perspectiva psicológica. Existen familias donde se ha normalizado la agresividad. Muchas de estas familias tienen un chivo expiatorio para traspasar la culpa. Es que es la dinámica de las familias disfuncionales, que todo eso se vive como algo normal, como que esa es una... De hecho, hay muchas personas que viven en familias disfuncionales y creen que la familia es así, que esas son... Existen personas, eso, que creen que sus familias, que han sido completamente disfuncionales, creen que son normales, creen que es normal vivir en ese ambiente de discusiones, creen que es normal tener ese tipo de relaciones. Cuando llegan a la edad adulta, pues tratan de establecer ese mismo tipo de relaciones. Es lo que habíamos comentado antes, de que ahí ayuda mucho la pareja, ¿no? La otra persona, que es la que si ha tenido una vida normal, ha tenido una familia perfectamente cohesionada, pues es el que tiene que indicarle a esa persona cómo tienen que ser las relaciones y tratar de que esa persona vaya cambiando. La otra persona, que es la persona, que es la persona, que es la persona,